Continuamos en Destino Perú, conociendo y descubriendo lo tuyo. Visitábamos por primera vez a San Antonio de Putín, y siguiendo con nuestra aventura, nos esperaba un emocionante día. Hoy presenciaríamos el Chacu de Vicuñas. Así era amigos, seríamos partícipes por fin de esta ancestral ceremonia. La carretera que nos conducía a él se encontraba en buen estado, y el paisaje hacía placentero el viaje. Amplios pastizales, rodeados de cerros, nos acompañaron durante toda esta parte del trayecto. Ovejas, vacunos, alpacas y hasta caballos eran parte de este hermoso paisaje. A la distancia divisábamos un gran muro que anunciaba el desvío a la comunidad de Calacala, y a su vez daba la bienvenida a todos los visitantes. Continuamos rumbo a Calacala, y pasamos por Airapuni, Pichacani, Ajatira, Guatazani, Tunila y San José. Algunos de los centros poblados y comunidades que se ubican antes de llegar a la comunidad de Calacala. Ahora veíamos una fila de árboles en el camino, lo que nos anunciaba la llegada a Calacala. Pudimos ver el local del comité comunal y algunas casas de adobe. Vimos a los comuneros preparando los cercos de maya para la captura de las vicuñas. Recordemos que el chacu consiste en el arreo, captura, esquila y liberación de la vicuña. El camino era realmente difícil. Grandes piedras impedían nuestro ascenso. Incluso tuvimos que bajar para dar una empujadita a nuestro vehículo. Mientras avanzábamos podíamos ver las primeras vicuñas y parte del gran cerco. Bueno, ascendimos ya unos 15 minutos y estamos llegando a donde se va a dar origen al primer arreo. Y ahí justo vemos a una de las vicuñas que está pastando tranquilamente, pastando tranquilamente. Y nosotros nos vamos a dirigir justo a la izquierda, hacia esa caseta, donde vamos a divisar toda esta actividad que es el primer arreo. Y desde el cual observaremos y grabaremos las incidencias de esta actividad, donde ya muchas personas están reunidas, iniciando desde muy tempranas horas, el arreo. Cabe mencionar que para esta parte del arreo participan inicialmente un promedio de 500 personas. Escuchemos a Carlitos Calmet, integrante del proyecto Vicuña Putina Perú. El chaco es, consiste en formar una cadena humana, como se aprecia, de personas. Y van avanzando a lo largo de todo el cerco, de un lado a otro, para empezar a arrear a las vicuñas. La idea es juntar para aprovechar posteriormente la fibra de la vicuña. Como se aprecia, tenemos el cerco humano, que recorre en todo lo ancho del cerco. En el cerro, las vicuñas están vigilantes, a ver por dónde. Ya han visto que se está empezando el chaco y están corriendo las vicuñas. Entonces la gente tiene que estar muy bien atenta porque puede haber escape. Allá también estamos observando que las vicuñas se han acercado. Sí, se han concentrado ahí las vicuñas. Este es el primer arreo que se hace y mañana temprano empezamos el segundo arreo. El primer arreo consiste en avanzar una mitad del cerco. Mañana ya concluir con la otra mitad del cerco y concentrarnos ya en el calacala. Entonces se hace anualmente. Entonces ahí el macho dominante enfrenta al cerco, enfrenta al cerco humano. Y la siguen, su grupo familiar. Entonces si pasa uno, pasan cinco, diez, veinte. Es importante que no pase ni a mí. Entonces vamos ahí que se quería acercar. Ahí lo que vieron. Tiene cerca de quinientas personas. Solo es un grupo que se puede apreciar. Ahí lo hacemos tratar de colocar cerca de la puerta para más la cantidad de vicuñas que van a... El chaco y el que se van a ir a más de segundo arreo. Así dejábamos a los campesinos continuar con este primer día de arreo. Era momento de bajar y prepararnos para el siguiente día del chaco, que sería más emocionante. Así que esa tarde retornamos a Putina a descansar. Al día siguiente nuevamente nos dirigimos hacia la comunidad de Calacala, para ver todo el arreo en sus diferentes fases. Ya ubicados en esta comunidad y en espera de las vicuñas, como parte del segundo día de arreo, nos ubicamos en un lugar estratégico, desde donde podíamos divisar la comunidad de Calacala, los corrales y ver también los cerros, desde donde bajarían los camélidos, arreados por centenares de pobladores de todas las edades. De pronto veíamos a los primeros grupos de vicuñas corriendo desesperadamente, desconcertadas. No sabían dónde ir. Aquí nos acompañaba Jimmy Cahuana, jefe de imagen institucional de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, quien nos comentó algunos detalles de este Chaco 2010. ¿Qué fechas del año se da el Chaco? El Chaco, en el caso de, como lo vamos a ver ahora, es muy cerca a octubre, ¿no? Y en noviembre es el picotáneo. ¿Y el otro fecha del año? Sí, sí, sí. Claro, claro. ¿El bar creo a las vicuñas? Porque es una época propicia, señalan ellos, no hay, el frío ha descendido, va a llegar a las frutas lluvias, no van a sufrir mucho a las vicuñas, no hay que reforzar. En cuestión de minutos, vimos cómo se acercaba toda la increíble agrupación de vicuñas y los cientos de personas que las rodeaban. Las imágenes eran realmente impresionantes. Eran grandes cantidades de vicuñas corriendo, muchas tratando de escapar, sin embargo, su captura era inminente. Vimos cómo poco a poco las seguían arriando hacia el lugar asignado. Ya en este lugar solo quedaba encerrarlas, pero se preparó un lugar apropiado para que ellas pudiesen descansar esa noche. Ya estamos en el punto final donde todas las vicuñas han sido reunidas para proceder luego a la clasificación por edad, sexo y sobre todo también por el tema de salud para que luego procedan a la esquila. Este chaco ha sido bastante arduo, duró varias horas. Señor, ¿cuántas horas demoró el chaco hoy día? ¿Cuántos días han estado haciendo chaco? Todo el día, vengan por acá a ver. ¿Todo el día? ¿Desde qué hora empezaron? A las ocho. Ocho de la mañana. ¿Y fue difícil? A los difíciles y a aquí todos, al cerro. ¿Cuántos han participado? En marzo, cuatro comunidades. ¿Cuatro comunidades? Sí. ¿Están todos acá, no? Están acá en las comunidades, ¿no es cierto? ¿Y los niños también han participado? Sí, sí. ¿Las mujeres también participan? Como esta niñita que viene acá. ¿Cómo te llamas? Rogelia, ¿cómo estás, Rogelia? ¿De qué comunidad eres? De este tipo de vilcapacidad en Puni. ¿Te gustó esta actividad de hoy día? Sí, sí, me gustó. Muy divertidas con nosotros. ¿Y con qué espantabas a las vicuñas? A ver, pásame ese plástico para que vean. La idea del chaco es espantar con este plástico, ¿verdad? ¿Así? A ver, espántalo, ¿cómo hacías? Para que se espante, no, para que venga. Para que no nos ganen. Sí, es que nos hemos cansado mucho. Y al día siguiente se procedió a la esquila. Pero antes de ello, se identificó a machos y hembras, colocándoles un arete en la oreja izquierda, si son hembras, o en la derecha, si resultan ser machos. Cabe agregar que durante el chaco también se aprovecha para registrar a cada una de estas especies y aplicarles medicina adecuada, dependiendo en el estado en que se encuentre. Se procede con la esquila respectiva a un ejemplo. Llegó la hora de la esquila. Vemos cómo se va esquilando a las vicuñas con una moderna esquiladora mecánica que no daña la piel del camélido y facilita el trabajo. Posteriormente regresamos a un acondicionado salón donde se procedió al embellonado, predeserdado y deserdado de la fibra. Luego de todo ello, se embolsa la fibra obtenida y se pesa para su comercialización. Cabe resaltar que en los resultados del chaco de Calacala 2010, se logró la captura de 1.900 vicuñas, de las cuales se esquiló 587, que dieron una producción total de 118 kilogramos de fibra. Como ven amigos de Destino Perú, esta ancestral ceremonia nos ayuda a reflexionar sobre el cuidado que tenemos que tener sobre este importantísimo camélido, que no en vano se encuentra plasmado en nuestro escudo nacional. Ya retornamos con más en Destino Perú, conociendo y descubriendo lo tuyo.